Esta canción es dedicado para mi mejor amiga Esto es para ti mi mejora Y esto dice así Yo te conocí en un momento inesperado Una amiga especial que Dios me ha regalado Eres mi mejor amiga y nunca te dejaré En las buenas y en las malas contigo siempre estaré Te quiero, te adoro, siempre te voy a apoyar Solo te digo mil veces gracias por tu amistad Una amiga como tú nunca en la vida he conocido Y si te conozco es porque Dios lo ha permitido Aquí siempre estarás dentro de mi corazón Por eso en este día te dedico a esta canción Le doy gracias a Dios por a mi lado tenerte Y aunque no lo creas ya quiero volver a verte Eres la amiga que amo, siempre estaré para ti Como olvidar cuando por primera vez te vi Eres mi mejor amiga y nadie lo cambiará Te lo dice el amigo que nunca te dejará Eres mi amiga, mi mejora, mi mejora La que me cuida, me quiere y me apoya Chistes y peleas a veces tenemos Pero lo bonito es que los dos nos queremos Eres mi amiga, mi mejora, mi mejora Mi mejora Yo, yo, yo Una amiga como tú nunca quisiera perder Si alguien quiere lastimarte yo te voy a defender Voy a estar contigo cuando más lo necesites Y seré tu protector si es que tú me lo permites Aquí tienes a un amigo en el cual puedes confiar Porque nunca de los nunca te voy a fallar Te quiero por lo que eres, eres una amiga especial Amigos seremos siempre hasta el final Siempre sobre todas las cosas Amigas como tú valen un millón de rosas No me importa la distancia ni tampoco el tiempo Por eso digo que te amo gritando a los cuatro vientos Contigo lo tengo todo, contigo soy feliz Llenaste de colores mi mundo que estaba gris Amo cuando reímos hasta que duela la panza Gracias porque a pesar de todo tu sonrisa es esperanza Gracias porque a pesar de todo en mi confía Seré yo en tu calor y abrigo en tu noche fría Si algo llega a suceder escucha lo que te digo Por siempre y para siempre seré tu mejor amigo Eres mi amiga, mi mejora, mi mejora La que me cuida, me quiere y me apoya Chistes y peleas a veces tenemos Pero lo bonito es que los dos nos queremos Eres mi amiga, mi mejora, mi mejora Mi mejora Espero que te haya gustado la canción Mi mejor amiga Ya sabes que te quiero Que siempre te voy a apoyar Y ese No sé qué más decirte pero Siempre te voy a llevar acá en mi corazón Y te lo dice el Fer Alex A